¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Qué random! Hola, soy Gemma de Gemmenta Chip y os traigo una reacción muy novedosa. A ver, cada uno tiene sus canciones favoritas, ¿no? Como The Stray Kids. Y yo os quiero hacer como hoy un... Quiero hacerle un homenaje a esta canción que es Freeze Tank, que es una de mis favoritas de Stray Kids de toda la discografía. Y me parece que, bueno, pues para la gente nueva, para recordar, porque yo he abierto el canal hace un mes apenas y no he hecho reacciones a mis cosas favoritas. Y entonces yo vivo esta canción, me encanta. ¡Freeze! Y quería hacer una reacción. ¿Y por qué no le tengo yo dado el like? ¡Chan, chan, chan! En fin, cosas que pasan. La tengo en mi Spotify como la más escuchada, ¿eh? Esta, Venom, esto del disco Ordinary, que es el disco, el anterior, ¿no? Que es Kiss 143, o sea, Maxine, el anterior, que es Ordinary. Y el de Maniac. Maniac. Y bueno, a mí ese disco me encantó. Y... Tengo como cuatro o cinco canciones favoritas de ahí. Que las escucho... ¡Everyday! Y entonces, cuando hago deporte, quería presentaros Freeze. Para los que no conozcáis... Coreanos, si hay nuevos, esas cosas. Freeze es frío, ¿no? Congelar. Y Ten es el juego este de Ten. Congélate. Freeze. Ten. Bueno, aquí vamos a ver una peli total. Vamos ya. Porque es que aquí los looks... Es que voy a comentar los vestuarios. O sea, ya está. Ya paro. Los vestuarios, todo. Me apetece comentar todo. Pero vamos a escuchar la canción también. Manchine aquí está guapísimo. Aquí como detective, o yo no sé lo que es. Pero miradlo con ese pelo rubio y con esa camisa remangada. Venga, Gemma. Bueno, aquí están trabajando en un caso secreto, obviamente. Tenemos a los policías ahí en Sun Min. Lino. Y esta es la otra parte. Vamos, es que están tremendos. Es que están tremendos. Aquí. No estoy peleándome. Es que están increíbles. Hyunjin con ese pelo para atrás. Y Félix también el undercut este que llevaba. Chulísimo. También guapísimo. Bueno, voy a intentar aportar cosas, ¿vale? No solo decir, ojo, es que guapo. Eso que se supone que es la mafia. Y Han. Ahí lleva el undercut. ¡Gracias! 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 No me digáis que esto no es una freaking película de... de Hollywood. No hace falta irse a Hollywood. No necesitamos los actores de Hollywood. ¡Mira! Esto. Te puedes callar, Gemma. Dambi, tu favorito es Sun Min. ¿Tu favorito quién es? Perdón por este momento real, realista de mi vida. Pues cuando mi perra se harta de mí por hablar mucho, también pasa. Bueno, aquí tenemos a la freaking mafia. ¿Por qué digo freaking ahora? Peleándose con media banda de Street Kids que están haciendo el intercambio mafioso, mientras que los otros cuatro están detrás, investigando, recabando información. Y de esta canción, aparte del break, me encanta la melodía. Me encanta esa parte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Iconica la voz de Félix, sobre todo en este álbum. Vamos a ver, fan! Yo quiero entrar a esa mafia. Están en peligro. Están en peligro. ¡Venga también! ¡Qué guapos! ¡Qué envi más chulo! ¡Qué canción más chula! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habíais visto? ¿Es de vuestras favoritas? ¿Cómo está vuestro ranking? ¿La escucháis muy a menudo? ¿Cuál queréis que reaccionemos? La siguiente. Me encanta. No sé si... Vamos a hacer las dos Venom Y Lo tenía que haber buscado aquí, ¿no? Es que, mirad, me encanta El estilismo que han escogido Para estas dos canciones El estilismo de los Envis Es súper chulo Y luego Las canciones son un pelotazo máximo De lo bien que está Construido el ritmo Todo Y son como muy novedosas, ¿no? Yo hago deporte Entonces las escucho Cuando necesito ese ¡Wops! ¡Ay, que he roto la cámara! Con mi súper puñetazo Madre mía, estoy fatal Entonces Venom es Chul A ver, os traduzco Venom es veneno Bueno, en fin Y comi, chul Comi Que son las dos primeras sílabas que veis ahí Es araña Y chul Comi chul es veneno ¿Vale? O sea, no es veneno Es como... No, es veneno, ¿qué he dicho? Es tela de araña ¿Vale? Entonces, aquí lo que están haciendo En este videoclip Es una crítica A Lo que es El ambiente social Que tenemos hoy día Centrado en la red En el que cuando entras en esa red Ya Una vez que estás dentro Es como muy difícil de salir Es dañino Pues os puedo mencionar Pues el mundo de Twitter El mundo de De los comentarios De estas cosas De que te convencen Es del hate, ¿no? La facilidad de tirar hate Y de lo difícil que es Sobre todo para ellos Como artistas Estar fuera de ese mundo Sino que al revés Tienen que estar dentro Pero ellos no lo hablan Como artistas En la canción Sino como Persona normal Y corriente Como puedo ser yo Venga, vamos Me parece un pelotazo Esta Canción Igual que la anterior Dos de mis Canciones favoritas De Sticky Que escucho diario Están atados En la red Que ellos Lo compran Con la tela de araña Me encanta Están bien aquí Flipante Criminal Están todos muy guapos En este Es que aquí Subieron el grado De 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 Estilismo No cualquiera Se pone ese mono ¿Vale? Solo alguien Así Se puede poner Mirá Mirá la hermana ¿Eh? Feliz está Increíble Lino guapísimo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? You got me a lot to pay ¿No os parece que el rap De Hyunjin Es de las cosas más sexys Que habéis visto en vuestra vida? Es que este hombre Es sexy en general Vamos a ver su trozo Y bueno Feliz está Espectacular Es que en estos dos videoclips Junto con Maniac Están Espectaculares No, lo siguiente Spider You got me locked Hey Le está diciendo a la araña Hey araña Me tienes atrapado Hey Te voy a matar Piu, piu, piu Vamos Espectacular ¿Qué es eso? Liquidales Han Es un plebe Esto es como la última escena, lo veis, una referencia. Tanto es como, esta escena es como la última escena de, bueno, el famoso cuadro, la famosa escena de la Biblia y todas esas cosas. Entonces, ellos están puestos así en posición, tienen todo el banquete y saben que se lo tienen que comer aunque está envenenado, ¿vale? Y bueno, Félix está increíble, increíble, o sea, es que este color de pelo le queda, que es justo el que se ha puesto ahora otra vez. Perdón. Pensé de sumirnos en una cara. MANGU! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que dicen, estoy atrapado en la red y no puedo salir, no puedo salir. No se refiere a que pasan muchas horas en internet, ni mucho menos, sino como que tú ya formas parte de esa base de datos, ¿no? Está todo ahí. Lo que quieran saber lo pueden conseguir y entonces lo que dicen es como que no puedo hablar, o sea, no puedo... Tengo que tener cuidado con lo que digo, todo es cancelación, tengo que tener cuidado con lo que hago porque siempre van a juzgar. Y dicen, estoy atrapado aunque no quiera y me tengo que quedar, me quedo. Ahí está la salida. No voy a salir. Estoy atrapado sin pensamiento de poder salir. No sé qué iba a hacer. Iba a hacer como una canción. Aquí, Gemma. Bueno, espero que os haya gustado esta reacción, aunque son canciones más de antes, pero hay para mucha gente que no las conozca, que no haya visto los videoclips. Y las han metido en la gira, han metido Freeze y Freeze la interpretan desde Navidad. En Navidad hicieron Venom también. Hacen como las dos las van metiendo, entonces, bueno, que conozcáis los videoclips y las historias y los looks y, no sé, la potencia que tienen estas canciones. Bueno, a mí me encantan. Y, bueno, os dejo con este vídeo más liviano, un poco para que me digáis qué os parecen estas canciones. Y nada más. Nos vemos en el vídeo de mañana de Félix, que es su cumple. Hoy es el de Han, que ya tendréis el vídeo subido. Y mañana es el de Félix y también le hemos hecho su videíto, ¿vale? Un besote muy grande y nos vemos mañana. ¡Adiós!